Llegó la hora del almuerzo Un poquitico de pumpkin seeds Tengo yo aquí Boobies Sauerkraut Y también tengo yo aquí Lo que es la ensalada, así que Vamos a aprovechar Ok amigos, este Yo no sé qué tipo de chile Es este, pero nosotros tenemos Una matica aquí en casa Que durante los veranos la dejamos afuera Y da como que estos frutos Y esto es con lo cual Pues hacemos nuestras cosas Entonces, aquí me están retando De que no soy capaz, y yo creo que sí soy capaz Porque jalapeños yo ya lo he hecho antes Y Pero no, este pica Más que los otros O no Para mí sí, porque del otro yo a veces Le he hecho uno Y le eché solamente Seis cositos de esos y pico Ok Brian, dale pues O será que nosotros somos unos lobos palpitar Pues yo creo que sí Ok, entonces miren pues Miren pues, miren pues Para que no son mentiras Pero tienes que masticarlo No me lo puedo tragar No, y que se gana con tragarlo Pues métaselo en la boca ya Y miren pues Espérate, para atrás Se va a añadir el hígado ahí Después deje lo que había visto Métase otro Métase otro en la hoja Ya No siento nada No, la verdad que no, no pica ¿No? No pica Pues tan guapo Venga pues ¿Más ensayar? No Ensayar Brian ¿Cómo estás usando el hígado? Brian ensayar Ensayar Brian ¿Y si no pica, por qué pica el guacamole? Pues porque tú le echas seis Man Man, tú le estás echando seis de estos Man Sí No pica Hasta tanto que me puedo comer hasta otro Y no me pasa nada ¿Cuál es el otro entonces? Me lo como, pero ¿cuánto me da? Nada ¿Para qué? Ah, entonces ¿para qué me lo va a comer? No pica, no pica He sentido más pica en mi vida Una vez que me comí Bueno, cuando yo tenía este Lime disease Ya lo último estaba metiéndole Jabañeros al jugo Madre mía Esa vaina, men, eso El habañero ¿Cómo le dicen? ¿Jabanero? ¿Jabanero? Ajá, ajá Creo que habanero Habaneros 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 Bueno amigos Se me acaba de surgir aquí Una idea Una idea Y yo creo que esta idea Está como buena Ustedes saben de que Pues por el Por el lado mío Yo me voy a salir ya De trabajar De la contabilidad Con mi papá ¿No? Porque nos vamos a dedicar ya Full time A los proyectos Que ya le hemos hablado antes Especialmente En ir mirando a ver Cómo podemos ir formando Lo que son estas conferencias No una conferencia Es más bien como clases En diferentes ciudades Que muchos de ustedes Me lo han estado pidiendo Y la verdad Eso va a ser O sea Yo sé que ustedes quieren eso Pero también se me ha surgido Otra idea Que uno O sea Yo toda la vida He estado trabajando En contabilidad Y nosotros sabemos Qué es lo que se requiere Para simplemente Crear el negocio Qué tipo de cosas Debería uno de De buscar Qué regulaciones hay De pronto Qué licencias Van a requerir Cosas así Cosas comunes Que uno pues Yo me puse a pensar Sería bueno También no sea Como No sé si ustedes Yo sé que muchos De ustedes están interesados En mejorar la salud Claro que sí Pero la número dos Es Y perdieron los huesos Otra vez Número dos Es este Dígame si ustedes No están interesados En saber Qué es lo que se requiere Para crear un negocio Qué es lo que se requiere Cuáles son los pasos Y cómo uno Entrar digamos Como a un mercado Con qué idea Y cómo uno Identificar bien Cuál va a ser Su mercado O sea Eso es bien clave También Obvio Nosotros ya sabemos Que muchas de las cosas Es Bien el corazón Qué es lo que presiente Y todo Pero Cómo se hace eso En un hecho realidad Entonces Este Ya Eso yo creo que va a ser Eso yo creo que va a ser Chévere ¿Cierto mister? ¿Sí o no men? Sí Eso va a ser cool Hasta podemos Podemos llevarnos al mister A que nos dé la charla Ya pues Es que ese man sabe tanto Es que mi papá Sabe tanto 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 Sobre la contabilidad Y negocios Que Que pues O sea Yo sé que cualquier pregunta Que usted le tiene Así como yo soy de salud Usted le tira cualquier pregunta A mi papá Inmediatamente Él le dice Ah ok Eso es así 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 Podríamos hablarle a ustedes Sobre las deducciones Cuáles son bien importantes Cómo comprar uno Ah Los impuestos Cómo fijarse uno Yeah ¿Qué clase de entidad Formar también Para que le ahorre dinero Sí Es porque hay las entidades Que no están bien formadas Sí Es la verdad Y no saben que tienen que convertir El eje de entidad Que sea beneficioso Sí Eso es verdad Es verdad Es verdad Ajá Y después Después están llegando a la oficina Diciendo que por qué pagué tanto Por qué nadie me dijo Que podía formar yo a esta corporación Y pagar menos Este Día Hay muchas claves amigos Que uno se puede ahorrar bastante dinero Entonces Ustedes saben Como hay veces que hay Dicen que Ah Que tal persona nunca pagó taxes en su vida Como han hecho pues con el presidente Pues Lo que pasa es que Hay muchas deducciones Que uno puede tomar Cuando uno es pues Un empresario ¿No? Y son cosas que verdaderamente Le ayuda a uno Como por ejemplo Lo que es la sección 179 Para pues Muchas de las compañías De nosotros Manejan pues Como por ejemplo ¿Qué? Manejan Todo eso de cortar grama Construcción Y muchos de esos vehículos Se pueden deducir Uno se pueden deducir Absolutamente todo Y otros se pueden deducir El 25 mil Que hay muchos Muchos contadores Que no saben eso Y le hacen pagar taxes Y los impuestos Sabiendo que no pueden deducir En ese carro Y eso lo hemos visto ya un montón Pagando doble Y por eso llegan de clientes Por eso llegan ahí Porque no lo asesoran bien Bien Entonces le pagan un montón Nada ayer de este mercado Le aplican la accesión regular Que sea 5 años No, nada Sabiendo que tienen derecho Quizás a este Y hasta el bonus De depreciación también Y a depreciar todo ese carro Ajá Más la acumulada De depreciación Que ni le aplican tampoco Sí Y pierden un montón de gastos Bien Entonces son Serían muchas cositas Así que les puede ayudar A ustedes pues este Mira Todos nosotros Queremos mejorar la salud Pero también sabemos De que hay que ganar dinero Pero queremos mejorar el bolsillo El bolsillo También hay que mejorarlo men Eso es más importante Porque si no tienes el bolsillo Vean cómo va a comprar los productos Bien Y sea lo que sea Este Un dicho que siempre tiene mi papá Es que Bueno Por un lado Es importante uno Tener un buen contador Eso es bien importante Sí o no Porque Hay personas que dicen No me voy a ahorrar el dinero Con el contador Sí pero cuánto dinero Estás pagando en otras cosas Cuánto dinero Estás pagando de más Entonces un contador Siempre es importante Que lo guíe Entonces por eso Siempre le A mi papá Siempre le O sea Mantiene ocupado Y este Pero hay algo Y es el conocimiento Y son los años De experiencia Como ustedes saben Que yo todos los años Voy teniendo más experiencia Y más experiencia Sobre la salud Y esto y aquello Y papá ¿Cuántos años tienes tú En contabilidad ya? Ya 33 Ya 33 años Men ¿Para qué más? O sea que Sería bueno Como No sé De pronto Si ustedes están interesados De pronto En el futuro Uno nunca sabe Ya sería como salud Y sería también Negocios Y cosas que En verdad amigos Este Nosotros porque sabemos Que es lo que se requiere Pero hay cosas Que uno Uno tiene que saber Solo unos cositos Detalles Que usted tiene que poner cuidado Porque si no Más adelante O sea le toca que Volver a hacer Un amender return A todas esas cosas Que usted hizo Y le meten cosas Que no son Y Muchas cosas O bueno En todo caso Esa era la idea Que se me vino ahorita Y Pues este Nos vemos mañana Con otro vlog Díganme ustedes ¿Qué piensan? ¿Les gustaría? Sería aquí en Estados Unidos Obvio De pronto Pues no sé Renta uno un salón Y Y nos vamos allá A hablar Es de solo de negocios Men Solo business Yeah solo business Ahora Yeah Él dice Solo business Solo Es que es lo que le gusta A él Solo business Y a mí pues A mí me encanta Lo que es este A ver focus 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 Y a mí me encanta hablar Es lo que es la salud Pues eso es lo que vamos a hacer Tantos planes que se vienen Amigos Y cosas que les va a ayudar A ustedes A enriquecerse A enriquecerse No solo En términos de De la salud Pero también Este En los bolsillos También porque Hay que ganar plata Hay que ganar dinero Si nosotros Verdaderamente Queremos Pues darnos comodidad Porque hay veces Mucho de nosotros Estamos trabajando tanto Y estamos dedicando Tanto tiempo A algo Cuando en verdad Si nosotros Supiéramos Lo que necesitamos Que hacer Para nosotros Hacerlo nosotros mismos Y formar nuestro propio negocio Podríamos empezar Por un lado Que más adelante Nos dé un poco De libertad Aunque Pues suena bonito Pero ahí ves Cuando uno Primeramente Abre su negocio Por primera vez Créame Amigos Eso Usted tiene que meterle Horas Pero Adelante Usted empieza a delegar Y eso Y ahí si Este Uno empieza Uno empieza A ver los frutos Que eso Eso es otra cosa Que también Hay veces Las personas Como que no quieren Prefieren Seguir haciendo Empleados Y está bien Porque no quieren Lidiar con Con todo O sea Toda la responsabilidad Entonces Hay muchas cosas De que pensar Bueno Nos vemos mañana Con otro vlog Chao